Nathalie Villalobos, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás Hugo? ¿Dónde estás? Estamos en pleno centro de Concepción, en la esquina de Caupolicán, con O'Higgins. ¿Está lloviendo? Harta, harta movilidad. No, está lloviendo, pero ¿sabes qué? La cantidad de gente que está en el centro, me imagino yo que es por ser viernes, llama precisamente la atención. Le voy a pedir un poco a Miguel Formas que te muestre un poco el panorama, porque no deja de llamar la atención la movilidad precisamente a esta hora de las personas más allá de las filas que se están registrando en los bancos. En plena Plaza Independencia hay harto, harto movimiento. Y como te lo señalaba, yo me imagino que tiene que ver con que mañana hay cuarentena y quizás la gente está haciendo compras de manera apresurada precisamente por tratarse del día viernes. Sí, claro, evidentemente esto, bueno, esto obedece, digamos, a que la Navidad está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos días quedan ya? Una semana. Sí, claro. Y mañana efectivamente no se puede salir, o sea, se puede salir pero con permiso. Claro, pero recordemos que no todos los centros comerciales están abiertos. No todos van a estar abiertos, entonces, en fin. Tú estás ahí en Pinto, no estás en Coplicán, con O'Higgins. Sí, con O'Higgins, sí. Bueno, y hablar efectivamente del tema que tú ya hacías en la introducción. Conocíamos durante la semana que se había hecho efectivo ya el pago de este segundo retiro del 10%. Y, bueno, muchas personas han llegado efectivamente a los distintos bancos para o depositar o más bien retirar también este dinero. Ahora, hay cifras que tienen que ver con que si la gente ocupa o no ocupa el efectivo. Y, bueno, sigue siendo el rey. Es decir, el 54% de las personas sigue prefiriendo pagar con efectivo, utilizar y manejarse efectivamente con el dinero en las manos. Por la pandemia hubo también un incremento del uso de tarjetas, de débito, de crédito. Ahora, fíjate que las personas que fueron desempleadas, que perdieron su fuente laboral, ellas no tenían más opción. Y, según también en una investigación desarrollada, todo esto de las cifras que yo te entrego por el Banco Central, es que de estas personas que perdieron su fuente laboral, el 70% tuvo que, de manera obligatoria, comenzar a usar tarjetas, empezar a sacar tarjetas de crédito y de débito, porque, bueno, la situación efectivamente lo ameritaba. Ahora, ¿qué pasa con este retiro? Hay ciertas recomendaciones cuando uno viene al banco a sacar el dinero en efectivo, porque los delitos evidentemente siguen aumentando. Y fíjate que nosotros estuvimos conversando con un perteneciente a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, más bien con el subcomisario Claudio Cabeza, y fue el quien efectivamente nos entregó ciertas recomendaciones, porque recordemos que el trámite del 10%, si bien para hacer todas las gestiones es a través de manera online, primero el llamado es a no entregar los datos, a no entregar mucho menos las contraseñas, pero hay que tener también cuidado al momento de llegar precisamente al banco. ¿Qué fue lo que nos dijo él? Pasemos a escuchar sus consejos. Y la segunda instancia que hay que tener en consideración es cuando es momento del retiro propiamente tal, tratar siempre de estar pendiente del entorno, tratar de no ir solo, sino que estar siempre acompañado. Bueno, entonces las recomendaciones son siempre ir acompañado, evitar efectivamente andar solo en el lugar, porque bueno, fíjate que las técnicas se siguen repitiendo, marcan precisamente a la gente, se hacen pasar por usuarios del banco, y además comenzó entonces una nueva técnica que le hacen el seguimiento, ven que cuando la gente retira el dinero en efectivo, los siguen hasta los vehículos, y les dejan estas especies, estas especies de miguelitos, para entonces en un trayecto mucho más allá, ¿no?, interceptarlos haciendo que esta persona entonces descienda del vehículo y allí entonces robarle efectivamente el dinero. Ahora, claro, si uno tiene que fijarse en las personas cuando te están mirando, cuando te están mirando la clave, y pedir de manera inmediata ayuda ya sea a los guardias del banco, o entonces acceder o acudir a los números de las policías. Justamente vamos entonces ahora a revisar, eso sí, ya la recomendación que entregaba el subcomisario Claudio Cabeza. Y la segunda instancia que hay que tener en consideración es cuando en el momento del retiro propiamente tal, tratar siempre de estar pendiente del entorno, tratar de no ir solo, sino que estar siempre acompañado. No contar el dinero en el mismo banco, ni estar ni a la vista de otras personas. Y ojalá de que el retiro se haga siempre, ¿no?, con cheque o vale vista, cosa de que el dinero en efectivo no pueda llamar la atención de otras personas. Claro, ahí teníamos entonces parte, ¿no?, de la recomendación, ojalá no salir del banco con grandes cantidades de efectivo. Ahora, fíjate que hay otra temática que también preocupa y que ha aumentado considerablemente las denuncias y que tiene que ver con que, bueno, en el contexto de la pandemia, muchos efectivamente han sido desvinculados y la gente se acerca también a los bancos a encontrar o más bien a retirar el tema del piniquito. Y fíjate que es allí cuando también entonces los delincuentes atacan, cuando efectivamente los siguen y se ocasiona entonces el robo de este dinero también. Justamente de esta temática también habló el subcomisario y los invito a que revisemos también qué fue lo que él comentó al respecto. Este año ha sido bastante especial, no solamente por el retiro del 10%, sino que también porque muchas personas han tenido su finiquito y han ido a cobrarlo. Y lamentablemente eso el mundo delictual lo sabe de alguna manera. Y se aprovecha de las circunstancias para, en el fondo, cometer esta clase de delito y afectar a las personas. Claro, entonces ahí un llamado también, ¿no?, de atención a estar efectivamente alerta, a cuidarse, a salir efectivamente acompañado. Y bueno, a estar alerta porque estas son organizaciones organizadas que se dedican precisamente a esto y a estar, por cierto, renovando las técnicas para poder asaltar a las personas, Hugo. Sí, yo creo que la recomendación más importante, la dijo el subcomisario, es no andar solo. Yo creo que no andar solo. ¿Por qué? O sea, imagino una abuelita de 70 años cobrando solita, obviamente los amigos estos del ajeno le van a echar el ojo y obviamente lo van a perseguir. Incluso un joven que uno podría decir atlético, que ha sido 30 años, no sé, si anda solo igual lo van a perseguir. Entonces, lo mejor es no andar solo y si puede, retire el dinero o haga el trámite para que se traspase el dinero. O, como dice ahí muy bien, un valevista. Pero fíjate que está bien, pero no toda la gente maneja estos conceptos. El tema del valevista, el cheque sí es más conocido, pero un valevista, yo creo que no toda la gente maneja sus conceptos. Entonces, la primera recomendación es no vaya solo, no vaya solo, señora, señor, no vaya solo. Porque si va solo, existen altísimas probabilidades. Los muchachos andan ahí, están ahí y la gente lo... A la espera. Sí, 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 están ahí y probablemente están mirando qué está haciendo el despacho y todo eso. Entonces, ojo, no vaya solo, es la principal recomendación. Muy bien, Nathalie Villalobos, se esperan precipitaciones durante la tarde, así que abrigarse porque va a llover, parece. Tiene toda la pinta de llover. Sí, toda la pinta. Muchas gracias, chao. Bueno, nos vemos tanto. Que estén bien, chao.